Saludos mi gente, Papo Medina para enviarle un gran saludo a mi amigo Freddy de Radio Escam, celebrando el cumpleaños número 16, este agosto 4 de 2023. No se lo pierdan, déjenme solo saber a sus amigos que ya comenzó la fiesta, ya comenzó el rumbo. Bailador y bailadoras al centro del salón. Gracias.